... Buenas tardes, ¿se me oye bien? Bueno, bienvenidos. Por fin estamos aquí. Por fin tenemos la película. Bienvenidos a este día tan estirado en el que nos vemos de nuevo. Para poder disfrutar de lo que fue la puesta en escena de la zarzuela, la Torre del Orejón de Aquilino Juan Ocaña y con música esta vez de Antonio Milán Juan. Quiero remontarme al año 1973, en el que Faustino Alonso Motor facilitó el que Aquilino Juan Ocaña tenga, a día de hoy, una calle en Villena. Por aquel entonces, también José María Soler ya se hacía eco de la importancia de este paisano polifacético. Más tarde, en la revista Villena, del año 2000, César López Hurtado, nos deleitó con un artículo más detallado de Aquilino, que he de confesar, me despertó el interés por este peculiar personaje. Pasando al año 2013, tenemos dos acontecimientos relevantes. Uno, el nacimiento del foro cultural El Salicornio, y otro, la publicación del libro El Orejón de Villena, de Pepe Hernández Pastillo y Pedro Villar, libro que musicó nuestro querido Pepe Cabanes. Nació el cabezudo El Orejón, gracias a la asociación Ermita de San José, con el que se han grabado y se están grabando unos vídeos promocionales, aparte de su participación ya de por sí en el medievo. Y cómo no, después de todo este maremagnum y otros que aquí no nombro, vamos unas 145 personas y aunamos fuerzas para llevar a cabo un nebuloso sueño que se ha llevado a las tablas. ¡La zarzuela, la torre de El Orejón! Bueno, no me quiero emocionar, si no, lo termino, ¿eh? Bueno, quiero acordarme de los que no están físicamente con nosotros. Pedro García, José Ferriz, Merced, Vidal y Romo Moré. Bueno, y Romo Moré, de las asociaciones y grupos que nos cedieron el espacio para poder ensayar, que fueron la Ermita de San Antón, la de San José, el Conservatorio, el Grupo de Danzas y el Teatro Chapí. ¡A los cubanilla por su alegría y sus voces! Al Coro de Mujeres por su tenacidad, al Grupo de Danzas y a la Rondalla por sus bailes y su música y por esa representación de Villena allá donde vayan. A la Orquesta de Músicos por su joven profesionalidad, a los técnicos y a los que estuvieron de apoyo logístico. Al equipo profesional del Teatro Chapí, también a Pabris, al gran reparto de actores, la mayoría a mí. Al presentador, Ernesto Bardo, a las entidades colaboradoras en vestuario y en otras necesidades. Y, cómo no, al director artístico, Romualdo Moreno, por su pasión por la zarzuela. A Pepe Macián, por su paciente labor e incondicional apoyo a la dirección artística. A Paco Serra, por la coordinación de los músicos, principalmente del conservatorio. A Pedro Villar, compañero y amigo de Fafigas. Tomo, tomo aire. A nuestras familias, por apuntarnos. Y me dejo para el final a nuestro compositor, maestro, director, musical, don Antonio Milán Juan, que ha hecho posible que este proyecto llegara más completo hasta el final. Hoy vamos a sumar a los documentos relacionados con Juno Juan Ocaña, expuestos en la biblioteca, estas partituras de las que nuestro compositor, Antonio Milán Juan, nos ofreció. Como sabéis, tanto la Fundación José María Soler, como la Biblioteca Municipal Miguel Hernández, así como el Archivo Histórico Municipal de Villena, se disponen de información que nos ha sido utilísima para llevar a cabo este proyecto. Sin ellos tampoco habría sido posible. Esto es, los archivos, ahí están, hay documentos, y curiosamente, esos documentos generan más documentos. Y hay que valorar lo que tenemos y lo que podemos hacer. Y continúo. Y bueno, ahora quiero ceder la palabra a Francisco García Cedrían, director del Archivo Histórico Municipal de Villena y de las Bibliotecas, para que diga unas palabras y luego a Antonio Milán. A ver, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por su asistencia a este evento. Lo primero que quería dar las gracias por su colaboración en este mes del libro y que organizamos las Bibliotecas Públicas Municipales de Villena, es a la Educación Teatral Aquilino Juan Ocaña, por la exposición de Aquilino Juan Ocaña y su obra, y de esta manera descubrir más a fondo a la persona de Aquilino, como escritor, compositor, y qué mejor manera de mostrar y exponer los documentos originales a través de esta iniciativa. Y en concreto, dar las gracias por su trabajo y su selección a José Ramón Morales y a Pedro Villar. Por otra parte, como director del Archivo Municipal, agradecer esta donación al maestro Antonio Milán Juan. Al Archivo Municipal, que es lo que hace es engrosar más el rico patrimonio que tiene el archivo, y esto es un gesto que quiero o deseo que se repita en un futuro. Y espero también, ya que no tenemos el Archivo Municipal todavía, pero estamos en medio trabajando que en breve se podrán dar unas noticias gratas, que todo el mundo, toda la ciudad de Villena pueda visitar, y lo que custodiamos, y en concreto, la donación de hoy. Muchas gracias. Bueno, cedo la palabra ahora a Antonio Milán Juan. Buenas tardes a todos. Lo primero es felicitar a José Ramón Morales y a Pedro Villar por recuperar esta obra que estuvo perdida tantos años. Ellos han conseguido darle vida con su trabajo incesante de investigación y recuperación de todo lo concerniente a ésta. Me propusieron hacer la música, pues la original se perdió. De momento, me pareció una cosa rara. En aquellos tiempos no había instituciones para proteger o guardar. Puede ser que se perdiese o se extraviaran por cambios habituales de residencia de los autores. La verdad es que leí el libreto varias veces y me gustó por las citaciones costumbristas de Villena que muchos conocemos. Le dije a José Ramón que sí, que haría la música. Cuando la tuve terminada, nos juntamos varios componentes de la agrupación. Le fui canturreando algunos números de la obra y les pareció bien. Empezamos a trabajar y a ensayar hasta representarlas en nuestro Teatro Chapí. La alegría y el puro ambiente de todos los que participamos en la representación de esta noche no se nos olvidará nunca. Quiero agradecer la gestión de José Ramón y Pedro para que estén junto al libreto protegida en el Archivo Histórico Municipal de Villena. Gracias a todos. Bueno, y ahora le hacéis la entrega formal. Bueno, tomar asiento... Bueno, y la verdad es que estamos de familia. Me emociono con facilidad, sobre todo si empiezo a mi mente a recordar ciertos momentos y fueron... Fue muy intenso. Y a veces faltan palabras para expresar la gratitud. Voy a leer. Ya se me gusta menos. Bueno, como sabéis, hemos hecho una tirada de 200 ejemplares de esta película. Aparte de lo que hoy se va a proyectar aquí dentro de estos pen, como tiene mucha capacidad, hemos podido incluir todas las fotografías, vídeos extra, entre bambalinas, entrevistas, el cartel, la información en prensa... La verdad que no es solamente lo que hoy se va a ver, que es una pequeña parte, y también tengo que decir que esta es una tercera representación. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque aquí mi amigo David García, de las dos representaciones, ha hecho otra diferente. Ha cogido lo mejor, lo que más le ha considerado que es más correcto, y ha creado otra tercera representación que es la que vamos a ver y es la que está en la película. Tenéis un sonido, que es ambiente, hemos querido respetar este sonido, se lo dirá algún ator, indudablemente, es inevitable en el Teatro Chapí. Pero vamos a tener la sensación de que lo vemos como otro espectador más, ¿vale? Con el extra de que para la gente que no se sabía la letra, muchos de aquí sí que sabemos la letra de las canciones y casi las podemos cantar automáticamente, pero voy a poder disfrutar de la letra en la película para poderla seguir. Muchas gracias a David por tomarla, por grabarla, por invitarla. También a Ángel Verdú, que hizo unas fantásticas fotografías, a Santi de Lina Cuéntame también, y a Pedro. Ellos se encargaron de inmortalizarnos en diversas fotografías que, como digo, aquí se van a ver algunas durante el preludio y el interludio musical, que los músicos, por la posición de la cámara, se ven algunos, ¿vale? Pero se van a intercalar con fotografías y podremos ver también algunos de los músicos que participaron. Gracias también a León Suárez y a la Fundación El Orejón y a la Casa de la Cultura por acogernos. Y bueno, creo que este marco es el propicio, tenemos estas magníficas instalaciones para verlo. Bueno, estamos en familia, como digo, hemos hecho el acto protocolar inicial, gracias también a la Concejalía de Archivos y de la Biblioteca, aunque no han podido acompañarnos, y al alcalde porque hay pleno y no han podido venir. Y estamos en familia, como digo, podéis ver la entera, podéis ver la mitad, podéis ver como queráis. Y al final están los créditos, la gratitud a toda la gente, que sin este trabajo de equipo, hasta el que menos han hecho, pero han hecho algo, es importante. Y podemos hacer grandes cosas. Gracias. ¡Gracias! 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 Despejad la calle Eso no puede ser Estamos aquí Para que el aire toque La torre de la neva Despejad la calle, Lino Y yo digo que no nos da la gana Y el que se acerque se queda Pa' ti pienso Respetad a la autoridad Respeten la autoridad del pueblo